Un saludo cordial que le me da para todos ustedes. Katsumi Torres, esta bonita noche me ha dado presión de gracias al alcalde del campo del Grupo B, al señor Milton Bermúdez Bellido y a su linda esposa, Ana Valdeón Mesa y a toda su hermosa familia. Por lo cual quiero hacer tres zurras y yo quiero que todos ustedes me acompañen ya. Desde el fondo dice fuerte jiji, fuerte fuerte jiji, 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 jiji. Un aplauso y suena el cariño en las noches, maestras de la orquesta, orquesta profesionales, Ana Antigosis del Perú, símbolo de calidad, todo lo que ustedes decen. Esto suena y dice así para todos ustedes, familia hermosa de Tizi. Gracias Milton Bermúdez. Esta canción se canta con vasito en mano, ¿dónde están los que están tomando? Arriba las botellas, arriba los vasos, borrachas solo en mi cuarto. Para todos aquellos decepcionados, sufridos, así como yo. ¿Dónde están aquellos que ya no quieren saber nada del amor? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá estoy emocionando ese medio. Ustedes están de razón, están tomando. Más adelante papá, tranquilo, no te emociones. Lento pero seguro la cosa sale bien, claro. Yo tenía que cantar a las seis, estoy cantando a las siete, hay que tener paciencia además. Salma, tranquilo, yo pienso. Je no sé. Yo la sé. Emhyster! Más bien,iesner! Ustedes están de razón, tomando. Más bien, Is居. ¡Gracias! 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 Quiero saludar de manera muy especial a nuestro alcalde de Campo Edinson Berrospi para su linda esposa y toda su hermosa familia a los regidores Campos Hekkaranaya y su bella esposa Braulio Torres Braulio, ¿dónde está? ¿Dónde está tu esposa, papá? ¿Dónde está tu... ay, 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 Maximiliano Vargas, ¿dónde está mi Maximiliano? Bueno, su, allá sigue su representante, ahí está la Maximiliana, ahora su linda esposa, Sabine Ramos, y su linda madrecita, Julia Yachas, ¿dónde está Héctor Anaya? Salve, papá, rico, poco, mamá, no tomas, no tomas, no tienes permiso, de razón, mañana, hasta colar, lo de bueno es que lo reconoce, papi, el único. Cambiamos de nota, mi menor, por favor, maestro de la orquesta, te sigo mando, al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo. Vamos a cantarlo a todos, yo quiero que la gente chévere, tú si lo cantes junto conmigo, ¿ya? Borochita, ¿por dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En qué brazos estarás? Por favor, cómplica, ¿dónde está ahí, lucha? ¿Cállate, no puedo creer? Salúdame la chica, salúdame. Ay, vale. ¡Cállate! 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 ¡Gracias! 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 Y me preguntan qué desean Nunca olvidas las conozco Y ya no voy a ¿Por qué vayas de ti y me humillaste? Ahora yo quiero Me gusta mi obsesión Y me voy a ¿Por qué vayas de ti y me humillaste? Ahora yo quiero Me gusta mi obsesión Y me voy a ¿Por qué vayas de ti y me humillaste? 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 Ahora yo quiero Me gusta mi obsesión Su vida me ha sido tan poca pasa en tu vida Ahora no quiero en tus labios mis mios Me cortaste y me humillaste Ahora no quiero en tus labios mis mios Me cortaste y me humillaste Ahora no quiero en tus labios mis mios Se sufren, se lloran, se vengan, se vengan Se vengan como se gozan Como dice, como dice, como dice Yo soy chiquitita, yo soy chiquitita, pero soy hermosa Ahora no quiero en tus labios mis mios Yo soy chiquitita, yo soy chiquitita, pero soy hermosa Yo soy chiquitita, yo soy chiquitita, pero soy hermosa Yo soy chiquitita, 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 yo soy chiquitita No pasa nada con los solteros, como decían que el Cerro de Pasco se silba, se jala, se sopla, se tal. A ver, una vez más. ¡Uy, si río fuerte los varones solteros! Acá en la orquesta sí, pero el público, ese pajarito ya no canta, ese pajarito ya no silba. Hay que cambiar de pichón urgente, mamá. No vale ya, de la orquesta todavía. A la preciosa, a la mamá. Me dices que te vas y ya no vuelvas a cruzarte en mi camino. Me dicen que te vas, pesquete. No le pido que te vuelvas a cruzar en mi camino. Agüita de gulano para katsuki! Katsuki! ¡Gracias! 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 A ti, porque la regla de mi mano Soy que te pido el único que te llevaste A mi vida, cuando estás, no es solta Yo me voy a dejar de abandonarte Dejando mi corazón, que soy yo A mi vida, para ti, familia Andesas al Viento Oye la vida, el padre Héctor Gómez Y para todos, por favor A mi vida, el padre Héctor Gómez A mi vida, la regla de mi casa, el padre Héctor Gómez Santana Latifi, el padre Héctor Gómez Y el padre Héctor Gómez Y su linda esposa Muchas gracias 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 Yes 焦 ¡No te preocupo! ¡Eso es el amor! ¡No te apure! ¡Aquí me apure! ¡No te apure! ¡Aquí me apure! ¡No te apure! ¡Ay, viva! ¡Grandes producciones! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al perdón! ¡Sí! 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 Si eres un ladrón de la belleza de la presión del amor ¡Ay, mi vida! ¿Dónde está mi copa, mi abuela? ¡Mi amiga! ¡Con mucho marido! ¡Cantámosle tú y tú! ¡Así es la vida! ¡Porque ella! ¡Salud! ¡Moré! 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 ¡Está en la exagera! ¡Con propiedad de la pasajera! ¡Y si no quieras encontrarlo! ¡Con lo miras! ¡Con la vera! ¡Con el color de donde he visto! ¡Con propiedad de la pasajera! ¡Ay, mi vida! ¡Eh! 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 ¡Mi papá! ¡Mi papá! ¡Mi papá! ¡Mi papá! ¡Mi papá! ¡Miré a Pinedez y a Bancito Mesa! ¡Cantámosle a Pinedez y a Bancito Mesa! ¡ �IMa, maratita! ¡Gracias! ¡Gracias por or cliché! ¡Mi papá! ¡Cantámosle a Pinedez y a Bancan! ¡DЖ initiated! ¡Encomendros a Pinedez y a Banciri! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y donde están las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres, donde están los varones, arriba las mujeres, encima las mujeres, porque la única que manda aquí, tu mami y tu reina, nosotras las mujeres. Bueno, es el único que va a empezar en defensa, y los demás no se me ha pasado. Bolito, no, 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 no. Bolito, no, 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 no. Bolito, no, 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 ¡Gracias! 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 Gracias totales. 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 Gracias. Gracias.